¿Cuál es la diferencia entre persuasión y manipulación? Lo que ambas tienen en común es la influencia. Y esta palabrita, influencia, significa el poder de una persona o de una cosa. El poder que tiene una persona o una cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. La manipulación entonces es una forma de influencia, pero la manipulación es tóxica. La manipulación es egoísta. No piensa en otra cosa más que en salirse con la suya, obtener lo que quiere para sí. No le interesa tus sentimientos, tus propósitos, tus objetivos. Lo único que importa es conseguir los propios. Por esa razón es tóxica, es egoísta, es destructiva. La manipulación piensa en ganar-perder. Ese es su esquema. La manipulación es coercitiva y se usa en contra de la voluntad de la persona. La persuasión, por otro lado, es una forma de influencia positiva. También se utiliza para conseguir lo que quieres. Pero estás pensando en los beneficios para ambas partes. Su esquema es ganar-ganar. Estoy interesado en conseguir esto, pero también estoy interesado en que tú consigas lo que deseas. Ambas partes saldremos beneficiados. La persuasión influye de forma positiva y con el consentimiento de la persona. Es ayudarlo a tomar decisiones, a guiarlo, a hacerle preguntas guiadoras, clave, que lo llevarán por donde tú deseas y el final será grato para ambas partes. Por eso es altruista, es benéfica, es positiva. Y su esquema trabaja bajo el ganar-ganar. Es constructiva para las relaciones y cimenta los vínculos en la confianza mutua. La influencia es una herramienta poderosísima y puede utilizarse tanto para bien como para mal. Con ella se cambia el mundo, se le da forma a las ideas. La influencia vende, cambia, transforma vidas, tanto para bien como para mal. Y por eso es tan vital que nosotros aprendamos a influir en las personas, a entender cómo funciona tanto la manipulación como la persuasión en nuestras vidas. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Todos los días nos vemos bombardeados en los medios electrónicos, en el ciberespacio, con productos, con servicios, con ideologías, movimientos políticos, movimientos sociales. Cada uno de nosotros debe decidir si vamos a comprar esa idea o no. Cada vez hay más empresas, emprendimientos, productos, servicios e ideologías que se disputan el mercado y están tras nuestro dinero. Muchas veces haciendo uso de la psicología oscura. De la psicología negra, es decir, de la manipulación y las tácticas de venta oscuras para poder extraernos hasta el último centavo. Pero claro, no solamente es el mundo comercial, sino que también el mundo político, ideológico, religioso, llámale como quieras, mediante los medios electrónicos, las redes sociales, la media comunicativa, está tras nuestra mente. En busca de más adeptos, de más votos, de formas de conseguir lo que ellos quieren, adelantar su agenda a costa de nosotros. Todos los días tomamos decisiones, influimos y somos influenciados. Todos los días compramos, vendemos, nos vendemos y se nos vende. Por esa razón es importante saber cómo funciona la manipulación y la persuasión. Y ya de manera muy personal, nosotros también entramos en relaciones con gente tóxica, destructiva, y muchas veces no nos damos cuenta, no podemos percibir el gran peligro de estos depredadores emocionales. Y de ahí la gran necesidad que tenemos todos nosotros de aprender a defendernos de ellos. En este especial, mi objetivo es darte las herramientas necesarias para que identifiques los tipos de manipuladores y las estrategias que utilizan contra sus víctimas. De identificar sus tácticas, las estrategias de guerra, las cosas que ellos utilizan para engatusarnos, manipularnos, manejarnos y romper esos ciclos, acabar con todo este tipo de manipulación destructiva e influencia tóxica, para que puedas defenderte, para que puedas zafarte cual gacela de su captor, para que puedas equilibrar la balanza del poder a tu favor. Estás escuchando el especial Psicología Oscura, de Adam Murphy Gates, resúmenes de libros. Vamos ahora con las características de los manipuladores. Mira, los manipuladores son personas que comparten estos rasgos en común. Los manipuladores son intrusivos. Les gusta entrar en tu espacio personal. Les gusta adueñarse de tu tiempo, de tu vida, del terreno que ocupas. Por esa razón son irrespetuosos, maleducados y abusivos. Y lo hacen de forma muy sutil, a veces muy abierta. Pero sea como sea que lo hagan, no les interesa si puedes o no puedes. Ellos te consideran una extensión de su vida. Piensan que tienes el tiempo del mundo para ellos, que pueden disponer de tu vida, de tu tiempo, de tus pensamientos, hasta de tus amistades, a sus anchas y a su favor. Estas personas no conocen los límites, ni te respetan. Muchas veces están tentando las aguas para saber hasta dónde pueden ir. Y aprovecharán cada centímetro que les des para hacerse con tu vida. Para estas personas fue hecho el dicho, les das la mano y se toman el pie. Otra característica es que son mentirosos. Son mitómanos, mentirosos a más no poder. No dudan en recurrir a la mentira, a la difamación, a la calumnia, al chisme, a las críticas, a las burlas, si con eso se van a salir con la suya. Se creen hasta sus propias mentiras. Son increíblemente persuasivos y convincentes. Tienen una gran labia y una facilidad extraordinaria para mentir y envolver en sus cuentos. Crean historias fantásticas de la nada. Son guionistas extraordinarios, mentirosos profesionales y padres de la mentira. Los manipuladores son traidores. Juegan al abogado del diablo. Por una parte, se presentan ante ti como un ángel de Dios, como la bondad encarnada, una persona carismática, altruista, buena onda, que se interesa por tu bienestar y que todas las cosas las está haciendo en beneficio tuyo por tu bien. Porque te ama. Y por otro lado, te están apuñalando, traicionando, te balconean con la gente que conoces, hablan pestes de ti. Son difamadores profesionales. Hacen uso del chisme, las calumnias, el sarcasmo y las críticas a tus espaldas. Les gusta amarrar navajas, contrapuntear a las personas o, en otras palabras, hacer uso de la triangulación. A estas personas les encanta causar divisiones y problemas en la familia, el trabajo o el vecindario. Son sembradores de discordia, odio y resentimiento, aun entre sus propios hijos, su propio cónyuge, sus familiares. Y debido a su lengua ponzoñosa y envidia venenosa, las personas terminan siendo alejadas de la familia. Otra característica de los manipuladores es que te hacen sentir especial. Se van a ganar tu favor, van a hacer concesiones, harán cosas por ti, te harán regalos, te ofrecerán servicios, harán las cosas de manera gratuita. Pero todo eso lleva a una trampa. Todo eso no es más que el anzuelo para que tú lo piques. Porque detrás de cada favor, de cada regalo, de cada acto de servicio, estará una voz demandante que te exigirá que le pagues el servicio. Favor por favor. Nada es gratis con estas personas. Su estrategia consiste en ganarse tu favor, hacerte sentir especial, para que después tú estés obligado a responder de la misma forma para ellos. Estar bajo su control, sus órdenes y su servicio. Te le debes. Estas personas son egoístas. Son gente ególatra que solamente está buscando su propio beneficio. Desean utilizarte, desean explotarte. Solamente están viendo qué te pueden sacar, cómo te pueden utilizar. Por esa razón son egoístas. Y son ególatras porque todo gira alrededor de ellos. No les interesa tu vida, les interesa lo que pueden sacar de ti. Los manipuladores son excelentes actores. Vienen con diferentes máscaras, juegan diferentes roles, saben fingir, saben escucharte, saben mostrar interés en ti. Tienen múltiples identidades para diferentes situaciones y con diferentes personas. Saben jugar muy bien sus cartas y esconder su verdadera personalidad. Como esa canción de Guns N' Roses, cara de ángel con el amor de una bruja. Los manipuladores también son hipócritas. Se saben fingir tus amigos. Te van a escuchar atentamente. No es que realmente les importes, no, sencillamente te están estudiando. Están encontrando tus puntos débiles, las debilidades de tu carácter, escuchando y buscando tus secretos, que te confíes a ellos para que después esa información la puedan utilizar en tu contra, a su favor. Amenazarte con ella, coaccionarte con ella y ponerte donde ellos querían. Pretenden convertirse en tus confidentes y hacer de su persona el confesionario de Satán. Así que mucho cuidado con estas personas. Mucho cuidado con el revelar tus intimidades, tus secretos, tus vulnerabilidades. Porque estas personas son depredadores que no se tentarán el corazón para utilizar esta información en tu contra. Deshonestos, infames, cínicos, inmorales, amorales, de doble moral, sin ética, sin amor del bien. Los manipuladores son gente berrinchuda. Son personas que no saben reconocer sus propios errores, culpan a todos los demás menos a ellos. Y cuando los enfrentas, los confrontas con sus propios errores, hacen todo lo posible por lavarse las manos. Son hijos de Herodes. No saben aceptar la responsabilidad. Son personas infantiles, irresponsables, inestables emocionalmente. Son personas orgullosas, soberbias, presumidas, altivas y blasfemas. Los manipuladores son expertos en voltearte el juego. Las reglas aplican, pero solamente a ti, de aquí para allá, pero no de allá para acá. Las reglas las hago yo. Las reglas cambian de acuerdo a mi punto de vista, mi estado de humor y según mi conveniencia y forma. Son crueles, hirientes, mentirosos y tramposos. Estas son características y cualidades, formas en las que proceden los manipuladores. Toda una chulada de personas. No, 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 no. Qué barbaridad, qué finura, la flor y nata de la sociedad depredadora humana. Son lo que diríamos aquí en México, todo un estuche de monerías, todo un estuchito de monerías del lado A, que cuando le das la vuelta al disco en su parte B, te encuentras con la mismísima y endemoniada caja de Pandora, con todos sus males habidos y por haber. ¿Y qué es lo que contiene la cajita cuando la abres? Contiene más herramientas del manipulador. Ahí te va. Los manipuladores van a hacer uso de la culpa, van a explotar tus sentimientos del remordimiento, tus buenos sentimientos, tu buen corazón contra ti mismo. Van a explotar los sentimientos de obligación, van a hacer uso de la violencia, la agresión, las amenazas, ya sea física, verbal o emocional. Los manipuladores van a recurrir al chantaje, al abuso del poder, de su autoridad, de su posición, al abuso de confianza. Los manipuladores van a utilizar el miedo, la venganza, el silencio que mata. Van a crear esos sentimientos de angustia, de confusión, de ansiedad. Van a crear esa nube gaseosa, esa nube mística, el gaslighting. Van a recurrir a la falsedad, al terror, al pánico, a los sentimientos de compromiso que te les debes. Tú les debes la vida, tú les debes todo lo que eres, a la coacción, a la presión, al uso del tiempo en tu contra. Van a utilizar esa mirada hipnotizante, llena de odio, de presión, de amenaza, de desaprobación. Vas a respirar ese aire y atmósfera tensa, destructiva. Los manipuladores intentarán meterte a este ciclo destructivo que te llevará a la perdición. Los manipuladores van a recurrir al victimismo, al drama, al show, al espectáculo teatral, a la exageración, a la sobreactuación para drenarte. Los manipuladores intentarán meterte con todas sus fuerzas a este juego ciclo destructivo para acabarte, para someterte y tenerte bajo su control. Así es, estas son las características de los manipuladores y hemos sido bastante descriptivos y generales al hacerlo, por lo menos a este punto. Ahora, vamos a ser mucho más concretos y quiero mostrarte los tipos de manipuladores que existen. Estás escuchando el especial Psicología Oscura de Adam Murphy Gates, resúmenes de libros. En el libro Manipuladores de Adolf Tolveña, el doctor describe la triada del mal y describe tres principales clases de manipulador, los narcisistas, los psicópatas y los maquiavélicos. De acuerdo con otra escuela de pensamiento, ponen una cuarta categoría a los sádicos masoquistas, pero bueno, esto entra en la categoría y estoy de acuerdo, para mí entra en la categoría de psicópatas. Comencemos por los narcisistas. Los narcisistas son personas centradas en el culto a sí mismos. Son personas que se ven a sí mismos como grandiosas, como hijos de los dioses, como insuperables, en belleza, en poder, en inteligencia. Buscan de todas las formas que la gente los admire. Búscan ser el centro de atención de las pláticas, de la familia. la vida gira en torno a ellos. Quieren llamar la atención de todas las maneras. Son personas que no tienen empatía ni sentimientos por los demás. Se creen perfectos, culpan a los demás y no toman responsabilidad por sus actos. Se lavan las manos. Llegan a ser personas pervertidas y lujuriosas. Les encanta salirse con la suya. No existe verdad más que la de ellos. Viven para proteger su identidad. Viven de las apariencias. Viven del culto alrededor de ellos. No soportan que sus hijos tengan una vida aparte de ellos. Lo ven inconcebible que puedan vivir sin ellos. Tienden a crear problemas o se inventan problemas. Recurren a los chantajes para mantener a la persona o a la familia a sus pies, a sus órdenes, a sus caprichos. Son personas que traicionan y apuñalan a las espaldas. Son envidiosas. Son gente mediocre. Son mitómanos. Inventan historias grandiosas. Cosas inexistentes. Se inventan historias como que de jóvenes tenían muchísimos pretendientes o muchas mujeres que estaban tras ellas. Son personas criticonas. Les gusta triangular, amarrar navajas, contrapuntear a las familias, los amigos, hermanos, parientes. Buscan colocarse como el centro y el filtro de comunicación entre todos los parientes. La información primero llega a ellos y ellos se lo hacen saber al resto de la familia. Mantienen incomunicado a padres con hijos, hijos con sus padres o hijos con sus madres o madres con sus hijos. No soportan que otras personas tengan cualidades o virtudes que lo superen. De hecho, van a criticar, aplastar, menospreciar a cualquier persona que la supere. Si van a una fiesta, si van a una reunión y no se habla de ellos y ellos no son el centro de atención, se quieren ir, se sienten incómodos, ya no quieren estar ahí porque son extremadamente ególatras. Por esa razón son narcisistas, son seres pútridos, corroídos por la envidia. Son seres hipersexualizados, son provocativos, provocativas, infieles, coquetos, coquetas. Les gusta rivalizar con sus hijas. No perderán la oportunidad para coquetearles a los muchachos, a los pretendientes de sus hijas y hacérselos sus novios. Son capaces de robarles las parejas a sus hijas o a sus hijos para demostrar que ellos son más guapos, más inteligentes, mejores que ellos. Los narcisistas piensan que nadie es merecedor de su amistad, que son demasiado grandiosos, demasiado increíbles, que pocas personas están a su altura o los pueden comprender. Se creen poseedores de talentos, habilidades o conocimientos sobrenaturales. Se creen especiales, diferentes de toda la raza humana. El narcisista no tiene sentimientos, no le importa lo que tú sientas, lo que tú necesitas, si te hirió o no. A ellos solamente les interesa cómo se sienten ellos y conseguir lo que desean de ti, salirse con la suya. Interesantemente, el narcisista es un ser mediocre, tiene una autoestima increíblemente baja, es inestable emocionalmente y es súper frágil. Es hipersensible, muy susceptible a la información negativa o desafiante en cuanto a su persona. Y por supuesto, son maestros de la mentira que si tú los cachas o los confrontas, te armarán un teatro, todo un drama explotarán, crearán una cortina de humo para desviar la atención y te voltearán el juego, haciéndote sentir que tú fuiste el culpable, el malvado y ellos la víctima. Este es el narcisista. El psicópata. El psicópata va más allá. Mientras el narcisista está ocupado con la adoración a sí mismo, ser el centro de la vida de todo mundo, que lo adoren, que le rindan pleistecía, el psicópata va más allá. Él quiere el control total y absoluto de la persona. Son personas frías, calculadoras, insensibles. El narcisista puede ser estúpido, puede cometer errores, descuidos, pero el psicópata no. Todos sus movimientos están bien pensados. Gustan de verte sufrir, de causar el máximo daño posible. Hacen y planean su maldad, disfrutan con el dolor ajeno. Son personas que resultan encantadoras superficialmente. Pueden ser muy atractivas, bellas, bellos, pero son personas crueles, son personas falsas, insinceras, deshonestas. Si lo notas bien, hay una ausencia de sentimientos, de empatía. Son personas que no tienen remordimiento ni vergüenza, insensibles en sus relaciones personales. Tienen una imagen falsa, no demuestran enojo, son excelentes actores, pueden mantener la cordura, la decencia, se pueden ver como personas pulcras, hasta sofisticados. Muchos de ellos los vas a encontrar en puestos de poder en el ejército, en el gobierno, en religiones, en empresas, en todo lugar donde haya posiciones, jerarquía y poder, incluso dentro de tu propia familia. Los psicópatas son personas crueles, sádicas y malvadas. Experimentan un placer mórbido y enfermo por hacer sufrir a las personas, a las criaturas. Los puedes ver de niños maltratando o matando animales, pequeñitos, ya sean gatitos, pollitos, perritos, son personas que no tienen sentimientos, son personas que lastiman a otros seres humanos, abusan de los grupos vulnerables, ancianos, niños, etc. Son antisociales, impulsivos, compulsivos, calculadores, fríos, analíticos, te estudian con precisión, saben por dónde pegarte y por dónde herirte y causarte el mayor daño físico, mental, emocional posible. Y todo esto simplemente por placer, por experimentar tu dolor y tu agonía. Los psicópatas te castigarán, te perseguirán, te destruirán y te matarán en el nombre de la justicia, en el nombre de Dios, en el nombre del gobierno y del Estado. en el nombre de su nación, en el nombre de su empresa y sus intereses. Te harán pedazos, te torturarán, te asfixiarán, te acabarán mental, física y emocionalmente. Y todo esto mientras se dibuja una maliciosa y enorme sonrisa en sus desgraciados rostros. Los psicópatas son altamente peligrosos, asesinos y letales. Su mayor característica es la ausencia de sentimientos, la falta de arrepentimiento o remordimiento. No sienten respeto por la vida, por las criaturas, por la gente, por sus parejas ni por sus sentimientos. Este es el psicópata. y yo me pregunto ¿qué pasaría si metemos en una cajita un psicópata y un narcisista? ¿Quién crees que ganaría? Bueno, pues creo que la respuesta es obvia. Pero volvamos, dos escalones abajo del psicópata se encuentra el maquiavélico. El maquiavélico es una persona táctica, es una persona sumamente estratégica, es una persona calculadora también, es frío, es diplomático. Su lema es el fin justifica los medios. Para el maquiavélico no importa por quién tenga que pasar o sobre quién tenga que pasar, si con eso consigue su objetivo. En el amor y en la guerra todo se vale. Lo importante es conseguir lo que uno quiere. son personas cínicas, son personas de doble moral, inmorales, amorales, de poca ética. No les importa quién seas, no les importa qué es lo que tenga que hacer, lo que para ellos vale es el éxito, conseguir lo que quieren a toda costa, salirse con la suya. Son personas que no dan pasos en falsos, todo está bien calculado, bien pensado. Ven la vida como un tablero de ajedrez, el tablero juega a su favor y no en su contra. Son el tipo de personas que venderían a su madre por dinero o a su esposa para conseguir sus objetivos. Los maquiavélicos son personas que explotan a la gente, las usan como objetos, como piezas de su juego. No son más que simples instrumentos para conseguir lo que quieren. Son lambiscones, son aduladores, se codean con gente que los puede ayudar a promocionarse. Todo es bueno o malo dependiendo del cristal con que se vea. Si tú dices que esto es negro, es negro. Si dices que es blanco, es blanco. Si tienen que jugar para los dos equipos, lo hacen. Juegan al espía doble. Si tienen que prostituirse, lo hacen. Los maquiavélicos son astutos, egoístas, ambiciosos, codiciosos. Los maquiavélicos están enfermos de poder, estatus y avaricia. Estas personas se consideran más allá del bien y del mal. Este es el maquiavélico. Y si por separado son malvados, peligrosos y gente de cuidado, ahora imagínate lo que pasa cuando una persona tiene las tres características en uno. Cuando es maquiavélico, psicópata y narcisista y cuando las tres cualidades convergen en una sola persona. En ese caso estamos ante un caso de la triada oscura, la triada de la maldad, una persona que exuda maldad. Claro que también existen otros manipuladores como por ejemplo los trolls. Estas criaturas que habitan el ciberespacio y rondan los foros, las redes sociales, los canales de YouTube, el Facebook, el Instagram, son personas manipuladoras que no pierden la oportunidad para tirar basura, para hacer comentarios hirientes, para crear controversias, para atizar el fuego, para desatar los vientos de la destrucción en la gente común y normal. Lo que están buscando es hacerte reaccionar, lo que quieren hacer es tirar su basura, quieren que te enciendas, quieren crear en ti sentimientos de indignación, de locura, de furia, de enojo, ¿para qué? Porque sencillamente les da placer hacerte enojar. Si te llegas a encontrar a una de estas personas, no alimentes al troll, no le des el combustible que tanto quiere, él desea esa energía, quiere cabrearte para poder sentirse feliz. Sencillamente, ignóralos, ignóralas, porque de eso está plagado el internet. También podríamos hablar de el manipulador común y ordinario, que no necesariamente son malos, digo, puedes encontrarlo en forma de un niño. Un niño realmente lo que está haciendo es probando tu paciencia, ver hasta dónde puede llegar, probando tus límites. Cuando hace su rabieta, su pataleta, lo que está haciendo es un chantaje, una forma de manipularte para conseguir lo que quiere. Recurre al drama, se tira al suelo, llora como si se fuera a morir. Y lo más sorprendente es que cuando tú le das el celular, la tableta, le compras el juguete o el helado que quería, por arte de magia, se calma. Lo que acabamos de presenciar fue la entrega del mini Oscar a la mejor actuación infantil del año. Recuerda que tú eres el padre, tú eres la madre, que este es un proceso natural. Él no sabe controlar sus emociones, está aprendiendo y tú estás ahí para ayudarlo, orientarlo y ayudarle a formar su carácter, a volverse resiliente, a entender que las cosas no son así en la vida y que tampoco se pueden conseguir de esa manera. Entonces, las cosas aquí pues se vuelven interesantes y se necesita sabiduría, se necesita discernimiento, entendimiento, comprensión, porque, como pudimos ver con este ejemplo, no todas las personas que manipulan son malas. Necesitamos entender el contexto, quién es la persona que está haciendo esto, si es, pues incluso puede ser hasta un juego entre hermanos, entre parejas, pero no hay maldad. Sin embargo, si son patrones destructivos, si es algo que crea una atmósfera tóxica, una sensación de muerte, de peligro, te crea sentimientos de culpa, de tensión, de remordimiento, te sientes aplastado, te sientes en una cárcel emocional, entonces, si estamos hablando de depredadores emocionales, si estamos hablando de personas destructivas, mientras que si no, son sencillamente momentos y eventos hasta cómicos de la vida que, pues uno, uno tiene que aprender a manejarlos. Pero volviendo al punto, maquiavélicos, psicópatas y narcisistas, estos son los tres tipos principales de manipuladores. ¿Que cuáles son sus motivos o sus razones? ¿Por qué se comportan de esta forma? ¿Por qué lo hacen? Pues como hemos visto, lo hacen porque quieren atención, lo hacen por miedo, lo hacen por odio, por compañía, por no quedarse solos, porque quieren ayuda, porque quieren dinero, porque quieren apoyo emocional. Sus motivos y su motor, el impulso es el odio, la soberbia, la frustración, la envidia, la venganza, el ocio, la conveniencia, el placer. Buscan poder, dinero, lo hacen por lujuria, por codicia, lo hacen por estatus, por posición y admiración, lo hacen cegados por el odio y las pulsiones de muerte. Y no, no están enfermos, esa es su forma de operar, esa es su esencia y por eso tenemos que aprender a identificarlos. tenemos que aprender a defendernos de estos depredadores emocionales, porque son vampiros emocionales que viven de los demás, son personas que chupan y drena en tu energía, tu vida, tus recursos, tu tiempo, tu espacio, son parásitos. ¿Y cuál es su modus operandi? Todo comienza escogiendo a su víctima, este tipo de manipuladores van a buscar personas influenciables, personas con poco carácter, personas débiles, personas que no les presenten resistencia, personas dóciles, de muy buenos sentimientos, fáciles de convencer. Y una vez seleccionados a su víctima, personas codependientes, se acercan como el ángel de luz, como su héroe o como la víctima, se presentan como ese salvador o la persona que sufre y necesita ayuda. En esta fase se ganarán tu confianza, harán cosas por ti, y favores, concesiones, se portarán encantadoramente contigo para ganarte, para echarte al bolso, para tenerte en su mano. Y una vez completada esta fase, dan paso a la tercera, el control y dominio, la infestación interna. Se adueñarán de tu tiempo, de tu vida, exigirán el control y obediencia total. Parasitarán completamente tu sistema, decidirán a quién le puedes hablar y a quién no. Se alimentarán de ti, te agotarán, te secarán, te chuparán, te consumirán por dentro, hasta que ya no le seas útil y finalmente te desecharán. Para dar así comienzo a un nuevo ciclo. Estás escuchando el especial Psicología Oscura de Anamorphic Gates Resúmenes de Libros Tácticas de un Manipulador Ahora veamos algunas de las tácticas de los manipuladores. La ley del hielo La ley del hielo consiste en retirarte el habla. Es una forma de venganza, una forma de agresión pasiva. Los manipuladores saben perfectamente qué es lo que están haciendo al retirarte el habla. Te retiran el habla, hacen uso del silencio para castigarte. Otras características de la ley del hielo Ignorarte, no hacerte caso, no responderte, fingir que no te escucharon, no responder a tus mensajes, dejarte en visto, pretender que no te vieron, que no te entendieron, que no te escucharon, que están ocupados. Se fingen los ofendidos, las víctimas. Combinan estas dos estrategias para crear confusión en tu mente. Y que tú te rompas la cabeza pensando, ¿qué hice esta vez? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está enojada conmigo? Su objetivo es crear angustia, ansiedad, perturbarte, crear confusión en tu mente para que después vengas y les pidas perdón y entonces te tendrán a su merced. Todo este comportamiento es parte de la ley del hielo. En los niños y en los adolescentes también se ve esta ley del hielo. Cuando tú les pides que hagan algo, un favor, un quehacer en la casa, muchas veces te dicen que sí, pero no lo hacen, lo posponen o puede ser que hagan las cosas pero las hagan mal. ¿Para qué? Para que finalmente tú te cabrees, te enojes, te fastidies, les quites la tarea, la responsabilidad encima y digas lo voy a hacer yo porque tú no sabes hacerlo. Mediante su silencio o hacer malas cosas y dejarte verlas, esa personita te está manipulando. ¿Qué es lo que podemos hacer contra esta técnica? Muy sencillo, si no te hablan, no les hables, no te angusties, no te preocupes, no va a pasar absolutamente nada. Este es un comportamiento infantil a fin de cuentas y lo mejor que puedes hacer es decirles cuando tengas tiempo y desees que hablemos de una forma madura entonces lo hacemos. Así que si ya los buscaste, les llamaste y no responden, no respondas, no les llames, no los busques, no te preocupes porque recuerda la ley del hielo quiere cargarte de culpa así que simple y sencillamente ignóralos. Gritos y agresiones verbales los manipuladores van a forzar las cosas de tal forma de que termines aceptando lo que ellos quieren, que termines haciendo lo que ellos desean y para esto te van a levantar la voz, si es necesario te van a gritar, van a encender los ojos, van a utilizar su cuerpo, tomarán una posición defensiva y agitarán los puños y esto lo harán de forma gradual escalando cada vez más y más y más sin importar quién esté presente porque el objetivo es presionarte a que hagas las cosas que ellos decidan aún si tienen que recurrir a la agresión, a la violencia o a los insultos. Si estás ante una situación como esta, esa persona está chantajeándote. Falsa cortesía los manipuladores te dejarán hablar a ti primero. Lo que ellos necesitan es escuchar la versión de los hechos. Van a tratar de encontrar tus puntos débiles, los argumentos por donde pueden torcerte, encontrar las fisuras en la armadura para poder apuñalarte por ahí. Estarán escuchando atentamente lo que dicen. No es porque sean corteses, amables o educados. En realidad están ganando tiempo, están analizándote, están buscando fallas, huecos, errores para poder aplastarte. Lugares estratégicos. Los manipuladores tratarán de llevarte a su territorio. El lugar donde ellos se sientan en confianza, donde puedan tenderte un cuatro, donde puedan emboscarte. Pueden ser sus hogares, pueden ser lugares, cafeterías, restaurantes, lugares donde ellos se sientan en el pleno control de la situación. Algunos lugares como restaurantes muy caros o muy finos o algún lugar donde sepan que pueden intimidarte. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es encontrar un terreno común, otro lugar o, si te citaron en algún sitio que ellos escogieron, ir unos días antes para familiarizarte con el lugar. El elemento sorpresa. Los manipuladores siempre llevan el puñal bajo la manca. Llevan tendida la trampa, calculado el terreno para que tú caigas en ella. Pueden venir a ti diciéndote lo terrible que se portó una persona con ellos, lo groseros, lo avaros, lo mezquinos, lo desgraciados, lo peor que les pudo haber pasado y te lo van a contar. Entonces, pues, tú te vas a sentir agradecido de que te confíe, de que se vacíe contigo. Te harás sentir especial. Y claro, después de haberte dicho, no me vas a creer lo que me hizo y después me hizo aquello y aquello es bien cruel, es terrible. No puedo creerlo. Y después de que te ha contado esto, ahora él te va a pedir el favor. Porque si tú te pusiste de su lado, si tú fuiste empático con ello, se espera que ahora lo apoyes y le des lo que la otra persona le estaba negando. A esto nos referimos como el elemento sorpresa, el puñal bajo la manga. Jugar a la víctima, hacerse el frágil, hacerse el pobrecito, jugar el papel del débil. A los chantajistas les encanta el drama, son excelentes actores, les gusta hacerse la víctima de la historia, la persona que tanto sufre. Entre sus frases favoritas están me voy a ir de la casa, no sirvo para nada, lo mejor es que ya me vaya de aquí, y ya no quiero seguir haciéndolo sufrir. No, ya no, no te preocupes, déjalo así. No, sí, ya sé, eso me pasa por entregar mi vida, por haberles dado todo de mí. Ya no quiero vivir, el doctor dice que estoy muy mal, muy mal, si me siguen haciendo pasar rabietas, haciéndome enojar, me van a enterrar. El doctor dice que estoy muy grave, soy una mala madre, ya lo sé, tu padre me violó, tu padre me golpeó, solo imagina el impacto que esto tiene si se los hacen a niños o adolescentes, si para un adulto es difícil porque estos manipuladores van a tratar de chantajearte, de explotar tus buenos sentimientos, apelando a la culpa, al remordimiento, van a hacer que te retuerzas de dolor emocional internamente, pueden fingir que se desmayan, delante de la gente en las reuniones sociales, pero eso sí, siempre y cuando esté la persona a la que quieren chantajear para que sienta la vergüenza, el dolor y lo hagan ver como una persona desinconsiderada, la que le causó todo ese dolor y ese sufrimiento. Estas personas recurren a la exageración, se fabrican problemas médicos o si ya los tienen inflan los números, lo maquillan, les encanta crear esa sensación alarmista, caótica, una emergencia en la que su vida está en peligro y sólo tú, y sólo tú puedes tener esa llave de la felicidad y de su salud. Si no vienes, si no estás con ellos, se van a morir. Hacen de su vida todo un drama, hacen que su vida esté en peligro, son codependientes, si te vas me muero, eres la única que me entiende, eres como yo, mi favorito, mi favorita. Si no vienes a casa me voy a morir, tu madre está en las últimas, ven a casa. No importa si tienes cosas que hacer a tu familia o a tus hijos, ven inmediatamente. Si de pronto te das cuenta que en lugar de que tu madre te esté cuidando y viendo por ti, tú eres la mamá, tú eres el papá y tienes que prodigarle esos cuidados de protección, de fortaleza emocional, algo anda mal. los papeles se han invertido. Y de nueva cuenta hay que ser muy perspicazos en todo esto porque amamos a nuestros padres, queremos a nuestros padres, cuidamos a nuestros padres, pero si se están comportando como niñitos caprichosos, te están chantajeando. ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? Muy sencillo, mamá, papá, ¿te sientes mal? Vamos al doctor y asegúrate de hablar con el médico directamente. ¿Que no es de salud? ¡Ah, no me sorprende! ¿Te sientes mal emocionalmente? Vamos con el psicólogo. ¿Te sientes mal espiritualmente? Vamos con el consejero espiritual. ¿Sigues mal? ¿Te sientes mal? Ora a Dios. Pero, si ni la ayuda de Dios quiere, ni la ayuda del guía religioso, ni la ayuda del médico, ni del psicólogo, esa persona te está chantajeando. Recuérdalo, los años no pasan en balde y ella o él es un adulto, no le va a pasar nada. Además, si no eres médico, pues también las cosas que puedas hacer están limitadas. Y una cosa más, y esto tú lo sabes y lo has visto, las personas que de verdad están enfermas y les duele algo mucho, no dicen nada porque no quieren preocuparte, porque no quieren angustiarte. Mira, un beso para todas esas personas que de verdad se han comportado con valor, entereza, fortaleza y madurez, que han sabido tomar su papel y se portaron como lo que verdaderamente son, unos verdaderos padres y si lo eres, a ti también. Así que tranquilícete, descarta posibilidades, velo con perspectiva y después de haber hecho las cosas que tenías que hacer, si aún así continúa, no le hagas caso. Y si te sientes lo suficientemente fuerte, en serio, como para hacer un movimiento agresivo de toma de control de golpe, regálale un Oscar, de esos de plástico que venden en los centros comerciales. La va a cachar, la va a cachar. O que tu pareja lo haga. Seguramente lo disfrutará. Es broma, es broma. Pero bien, volvamos a las tácticas. Favor, por favor. Los chantajistas, los manipuladores, nunca te van a dar nada gratis. Siempre te van a hacer concesiones, regalos, harán servicios, te darán cosas, te harán sentir especial, te proveerán con el único objetivo de que se puedan cobrar ese favor después. Te harán sentir de comprometido, que te les debes, que les debes una. Con estas personas los favores nunca son gratis. Te prometen regalos, te prometen cosas, te prometen ayuda, te mantendrán ilusionado y tú pensarás que les importas, que te quieren, que se preocupan por ti, pero nada de eso. Este es el anzuelo de favor por favor. y obligación hasta la muerte. Sobornos, bueno, este no tiene mucha ciencia realmente. Compran con dinero, compran con favor, cosas que ellos quieren para manipular las cosas a su antojo. Lo consiguen mediante el soborno. Gaslighting, el gaslighting es un término que se traduce como niebla de luz y el objetivo es crear confusión en la mente de la víctima. Los manipuladores hacen esto para que la persona dude de sí mismo, dude de sus recuerdos, dude de sus pensamientos, de los eventos, de la realidad misma. Harán pensar a la persona que no está en sus facultades mentales, que está enloqueciendo. Crearán esta atmósfera, esta neblina psicológica, emocional, donde tú eres el loco, tú eres el malo, tú eres el que está equivocado, tú eres el pecador. Las cosas no son como tú las estás diciendo. No, 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 no. Entendiste mal, viste mal, no fueron así las cosas y de esta forma, poco a poco, lentamente, te estarán haciendo perder la razón, hacerte dudar de tus facultades mentales. Estas personas no tomarán responsabilidad, te culparán a ti, te voltearán el juego, te voltearán la tortilla. Tú tuviste la culpa. Y claro que sí, en el momento en el que empiezas a dudar, serán los ofendidos. Y ahora tú tendrás que pedirles perdón, tendrás que traerles una ofrenda, tendrás que contentarlos. Así funciona el gaslighting. Comentarios sarcásticos y bromas mordaces. Los manipuladores van a hacer bromas acerca de tu apariencia, acerca de tu cuerpo, acerca de tu ropa, de tus credenciales, tu educación. Harán críticas negativas y destructivas. Lo pueden hacer de una forma violenta, agresiva, abierta o muy sutil mediante comentarios. Su objetivo es lastimarte, herirte, debilitar tu autoestima, minar tu confianza, que dudes de ti mismo, que dudes de tu valía personal. quieren debilitarte y lo van a hacer a través de bromas y del sarcasmo. Se van a reír de tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu trabajo, de tu manera de hacer las cosas. Este tipo de personas empiezan a criticar tu música, tu comida favorita, las bandas que escuchas. Hacen preguntas como o comentarios como ¿cómo puede alguien gustarle ese tipo de música? ¿en serio te gustan esos tipos? No sabía que tuvieras esos gustitos. Su objetivo es destruir tu autoestima, romper la confianza que tienes en ti. En madres narcisistas escuchan palabras como esa blusa se te ve horrorosa, ese vestido te queda fatal, estás gorda, estás fea, te ves escurrida y pálida y flaca. O con comentarios más sutiles, ¿de verdad piensas salir así? A veces ni siquiera tienen que decir palabras, sencillamente con su lenguaje corporal, su mirada desaprobatoria, te tuercen los ojos, te los ponen en blanco, te hacen sentir incómodo, incómoda, inadecuado y como un desecho. En el trabajo o en las empresas, estas personas les gusta burlarse de ti, a tus espaldas o delante de ti, hacen parecer como si todo fuera un juego, empiezan a hablar a tus espaldas, te pintan en falsos colores, critican tu bolsa, tu perfume, tu peinado, se empiezan a reír, a hacer burlas sarcásticas, burlas mordaces sobre tu apariencia, te fabrican defectos o hacen que la gente se fije en cosas que antes no veía o no existían. ¿Te fijaste que ahora que llegó fulanita no saludó a sutanita? Yo creo que se caen mal, yo creo que le caen mal, es un poco presumida, ha de ser por esto y por esto y por lo otro, yo la quiero mucho, es mi amiga, pero sabes que últimamente he visto que no sé, se está portando muy rara, creo que tiene problemas con su esposo, creo que tiene problemas con su esposa, pobrecita, se está quedando loca, pobrecita, mira nada más las llantas que tiene, se fingen tus amigos, pretenden hacerte creer que se ríen contigo cuando se están burlando de ti, y cuando se dan cuenta de que te han herido, recorren a palabras como pero era una broma, yo lo dije en broma, como crees, no seas exagerado, no seas exagerada, no, ya no voy a volver a hacer bromas contigo porque eres bien sentidito, eres bien sentidita, ya olvídalo, estas personas minimizan tus sentimientos, minimizan las ofensas, te pintan como un exagerado, estas personas son chantajistas, son tóxicas, son traidoras y totalmente de ellos, en segundo lugar, una defensa directa y exponerla abiertamente delante de los demás es la mejor opción, después de haber recibido el ataque, le puedes decir cosas como me he dado cuenta que te gusta mucho burlarte de la gente, ay a propósito, mencionando a las personas que están a su alrededor, ya sabe ella, él, ella y ella, lo que andas diciendo a sus espaldas, boom, en ese momento se va a romper su juego y con su misma lengua ponzoñosa la vas a ahorcar, divide y vencerás, el resto se pondrá a pensar seriamente en lo que acaban de escuchar, tomarán conciencia de que si te están criticando, se están burlando de ti, esta misma serpiente está haciendo lo mismo con ellos, en ese momento se alejarán o empezarán a alejarse de ella, y de esta forma ganarás tiempo y equilibrarás la balanza del poder a tu favor. El salvador y el protector. Estos manipuladores se van a presentar ante ti como una persona, un ángel de luz, la bondad encarnada. Se encargan de fabricarte miedos e inseguridades para protegerte. Hay algo allá afuera que es muy peligroso, que está matando a la gente. Tú no debes exponerte, tú no debes sufrir, tú no debes pasar por esta penuria, yo lo voy a hacer por ti. Te harán sentir protegido, te traerán las cosas, te pagarán los servicios, se encargarán de los gastos. Su propósito es ganar tu confianza, ganarse tu respeto, tu amor, porque lo que están tratando de hacer es pidiendo, te están cuidando, están fabricando estos falsos miedos, te están haciendo sentir especial, sí, pero te están comprando, te están haciendo codependiente, te están haciendo una persona miedosa, una persona que pierda la confianza en sí mismo para tenerte bajo su control. Habla Melosa y el club especial. Los manipuladores son mitómanos, son unos mentirosos profesionales. Y son excelentes guionistas, saben mantenerte entretenido, son el tipo de personas que te van a revelar secretos poco a poco, incluso a veces chismes para provocarte, para tentarte, quieren saber si eres una persona confiable o no, y muchas veces te dirán frases como pasaste la prueba, bienvenido al club, ahora si eres mi amigo, bienvenido a este club secreto, selecto de personas, no tienen el privilegio de ser parte de nosotros, de nosotras, te irán revelando cosas, secretos, y cuál es el propósito, mira, te van a hacer sentir especial, van a usar palabras como querida, amor, cariño, te harán sentir especial y de repente quitarán esas palabras, vas a sentir o sentirás sentimientos de abandono, que hice mal, porque ella no me dice esto, porque ella ahora tratarás por todos los medios de ganarse, de ganarte su favor de nuevo, de hacer puntos con ellos, y mientras te van contando las cosas, mientras te van revelando secretos, ahora viene el gancho de nuevo, ahora esperan que tú les confíes tus secretos, que les digas tus debilidades, estarán escuchando intensamente tus problemas, tus debilidades, las cosas que te duelen, para qué, para que una vez que tienen esa información, la puedan utilizar después en tu contra, saben capturar tu atención mediante la curiosidad, selectivamente te dicen una información y se reservan otra, cuentan hasta donde les conviene, el propósito es que reveles tus secretos y usarlos como arma después, y cuando esto suceda te harán sentir terrible, y entonces te sentirás derrotado, impotente, frustrado y como un loco, los manipuladores de este tipo son como las serpientes, como esas serpientes ponzoñosas y venenosas que se deslizan sigiliosamente y con mucha precaución y cuidado casi imperceptible, se van enroscando poco a poco en su víctima hasta que la asfixie y la mata, porque es importante saber todo esto, porque si nosotros las conocemos podemos protegernos, podemos proteger nuestra integridad, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra paz, podemos proteger a los que nos rodean, a nuestros parientes, a nuestros hijos, nuestros amigos, el hacerlo nos ayuda a vivir más alertas, más conscientes, más felices, nos desintoxicamos de esta gente, aprendemos a detectarlos y a combatirlos, de esta forma las personas evitan el abuso de su buen corazón, evitan ser explotados, les ayudan la forja de su carácter y a tener más confianza en sí, necesitamos aprender a identificar y defendernos de estos depredadores de la psique, tanto en las relaciones personales, en la política, en el mundo comercial y en las redes sociales, el mundo electrónico, como ves, las tácticas de los manipuladores son muchas y son variadas y realmente no abarcaríamos en todo este programa todas las estrategias de los manipuladores, he tratado de dar las más significativas, las más representativas y las que a mi juicio son las más comunes, y va, se tenía que decir y se dijo, pues bien, hemos llegado al final de nuestro episodio, ha sido súper interesante todo este especial, estoy seguro que aprendiste muchísimas cosas, sobre todo, creo que fue revelador, que como todo, de verdad, se necesita mucho juicio en todo esto, hay que tener perspicacia, hay que tener el cuadro completo, hay momentos divertidos, hay momentos increíblemente peligrosos, de todo esto se aprende mucho, te pido por favor que hagas uso correcto de esta información, que también si conoces a alguien que le puede interesar, que le puede fascinar, que le puede resultar interesante, útil, compártelo, compárteselo porque puedes cambiarle la vida, has escuchado el especial Psicología Oscura de Anamorphic Gates, resúmenes de libros, más de esto en un próximo episodio, la persuasión, cómo influir sobre las personas y conseguir lo que quieres, yo soy Rodney Strauss, espero que te haya encantado, nos vemos la siguiente semana, besos, abrazos a todos y estupendo fin de semana.